¡Cumbia! ¡Maravilla! 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 Y esta cumbia para que la gocen los solideros de México y la Unión Americana. Y esta cumbia para que la gocen los solideros de México y la Unión Americana. Y de nuevo... Los creadores de la cumbia sonidera. Los creadores de la cumbia sonideros de México y la Unión Americana. Los creadores de la cumbia sonideros de México y la Unión Americana. Para seguir cumbiando el mundo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, amigos.